Música Buenas tardes, vamos a seguir con la penúltima sesión antes de clausura en el eje género y diversidad, ha habido un pequeño cambio solamente en el orden de las ponentes porque la profesora Villanueva luego tendrá que irse, así que por favor luego en las preguntas si pueden ser lo más breve posible, os voy a hablar un poco sobre ella y luego ya le doy la palabra La profesora Rocío Villanueva-Flores es abogada por la Pontificia Universidad Católica de Perú tiene diploma de especialización en derechos humanos por la Universidad Complutense de Madrid y es doctor en derechos por la Universidad de Castilla-La Mancha es profesora principal de filosofía de derechos de la Pontificia Universidad de Perú también maestría en derechos humanos de la misma universidad y entre los cargos que ha ocupado ha sido adjunta para los derechos de la mujer adjunta para los derechos humanos y las personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo asimismo ha sido directora de la Escuela del Ministerio Público ahora le doy la palabra después de agradecerle muchísimo por su presencia porque sabemos que ha estado en Valencia por muy poco rato entonces es un placer para nosotras tenerla aquí gracias Rocío Bueno, muchas gracias ¿Puedo hablar? ¿Me escuchan así? ¿O prefieren que sea con...? No, lo único es que se graba Bueno, se está de pie y se oye igual Si lo entendemos, vemos otra de polémica Es que como no soy muy alta entonces tengo que ponerme de pie Bueno, muchas gracias por la invitación voy a hacer una presentación sobre el tema de la interculturalidad y luego voy a explicar por qué en América Latina hablamos de interculturalidad y los derechos de las mujeres Creo que para empezar es útil tener en cuenta el marco jurídico que existe en América Latina Varias constituciones, vamos a ver más adelante de América Latina han reconocido derechos constitucionales a las comunidades indígenas es decir, tienen derechos constitucionales como tienen los individuos en América Latina ejemplos de estos derechos constitucionales que son derechos colectivos porque el titular es un grupo son por ejemplo los artículos 89 y 149 de la constitución peruana que establecen que las comunidades indígenas tienen derecho a vivir de acuerdo a sus propias tradiciones y el artículo 149 que veremos un poquito más adelante con más calma establece que las autoridades de las comunidades indígenas ejercen función jurisdiccional es decir, son como son los jueces del sistema penal, del sistema civil esa misma jerarquía, ese mismo nivel lo tienen las autoridades de las comunidades indígenas ¿Por qué las constituciones hacen este reconocimiento? pues lo hacen dada la historia y la tradición de las comunidades indígenas que también son llamadas pueblos originarios por eso, por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia que es el equivalente al Tribunal Constitucional Español dijo en 1993 que las comunidades indígenas habían dejado de ser simple realidad fáctica para convertirse en verdaderos sujetos de derechos fundamentales o sea, las comunidades indígenas en América Latina constitucionalmente hablando, son sujetos de derechos fundamentales evidentemente, como voy a decirlo más adelante esto crea problemas de conflictos entre los derechos de la comunidad y los derechos de los integrantes y de lo que me voy a ocupar es del conflicto entre los derechos de la comunidad administrar justicia y, por ejemplo, los derechos que tienen las mujeres indígenas como lo acabo de decir, las comunidades indígenas son sujetos de derechos fundamentales son sujetos de derechos colectivos porque son las comunidades las titulares de estos derechos y la noción de derechos colectivos rompe la clásica idea liberal de que los únicos titulares de derechos son las personas en América Latina son titulares de derechos las personas, por supuesto pero también las comunidades indígenas ¿de qué derechos son titulares? como acabo de decir, tienen el derecho colectivo a vivir de acuerdo a sus propias tradiciones y también tienen el derecho colectivo a administrar justicia pero no solamente las constituciones de América Latina otorgan derechos colectivos este reconocimiento también se expresa en el Tratado 169 de la OIT que establece que los pueblos indígenas tienen el derecho a conservar sus costumbres y algo que voy a enfatizar es que estos textos establecen que pueden conservar sus costumbres siempre y cuando estas costumbres o tradiciones sean respetuosos de los derechos de las personas sean respetuosos de los derechos de las mujeres pueden solucionar sus conflictos siguiendo sus tradiciones eso también está reconocido en el Convenio 169 de la OIT siempre que sean respetuosos de los derechos de las personas lo que duda cabe incluye los derechos de las mujeres hay también una declaración en el ámbito del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos de 2007 cuyo, por ejemplo, artículo 34 establece que los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus instituciones sus propias costumbres, espiritualidad tradiciones y subrayo de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos es decir, el reconocimiento constitucional y el reconocimiento a través de los documentos internacionales en materia de derechos humanos el reconocimiento de derechos colectivos sin excepción establece como límite a estos derechos el respeto por los derechos de las personas esto es simplemente una relación de las constituciones que reconocen el derecho colectivo que reconocen la potestad de administrar justicia de las comunidades indígenas Bolivia, Colombia, Ecuador, México y aquí falta Perú mi país estas constituciones establecen que las comunidades indígenas tienen derecho a administrar justicia dentro de sus territorios siguiendo sus tradiciones o derecho propio pero tienen como límite el respeto de los derechos de las personas no hay ninguna constitución en América Latina que no establezca ese límite en el derecho a administrar justicia como las autoridades de las comunidades indígenas pueden administrar justicia en algunos países como en Ecuador se ha establecido que esas decisiones que toman las autoridades indígenas pueden ser revisadas en la Corte Constitucional en Colombia la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que las decisiones que toman las autoridades indígenas pueden ser revisadas a través del proceso de amparo y llegan hasta la Corte Constitucional ejemplo ¿qué tipo de decisiones ha realizado la Corte Constitucional de Colombia? las sanciones que aplican las comunidades indígenas por ejemplo los latigazos el trabajo forzado también se han realizado algunas decisiones en materia de violación sexual en fin las decisiones que toman las distintas autoridades de las comunidades indígenas en estos dos países ya sea legalmente o a través de la jurisprudencia está claramente establecida que son materia de revisión por parte del Tribunal Constitucional el país que tiene la jurisprudencia más avanzada en materia de derechos colectivos es Colombia y sin embargo las decisiones de estas autoridades como digo pueden ser revisadas a través de la demanda de amparo ¿con qué objeto? con el objeto de verificar que la justicia indígena respete los derechos de las personas la pregunta que uno podría hacer ¿y quién ha llevado los casos ante la justicia ordinaria? los casos los llevan los propios indígenas que son también conscientes de que son titulares de derechos fundamentales y cuando consideran que la decisión de la autoridad viola la constitución ellos han presentado la demanda de amparo para pedir la protección en virtud de la constitución o la protección que les garantiza la constitución colombiana yo les decía que esta presentación se titula interculturalidad porque en América Latina es muy común el uso de este de este término de esta palabra ¿por qué razón? porque en realidad los que han estudiado el uso de estos términos por ejemplo frente a multiculturalismo señalan que quizá el multiculturalismo se limita a describir la presencia de distintas culturas en un mismo estado en un mismo país en cambio con el término interculturalidad en primer lugar se quiere hacer referencia a la situación de desigualdad en la que se encuentra la población indígena en América Latina pero además se quiere hacer referencia a la necesidad de una relación respetuosa en condiciones de igualdad con las culturas con las comunidades indígenas que no haya o que nadie pretenda que hay una suerte de cultura superior frente a una inferior sino que se trata de establecer diálogos en los que digamos ambas partes puedan aprender y puedan tener en este diálogo un trato respetuoso entonces en América Latina lo más probable es que no escuchen el término multiculturalismo sino el término que se empiece sea interculturalidad como las constituciones reconocen derechos colectivos y uno de esos derechos colectivos de las comunidades indígenas es el derecho a administrar justicia de acuerdo a sus tradiciones a su derecho propio o decir al derecho indígena en América Latina se habla de pluralismo jurídico porque no solamente existen digamos las leyes que están incorporadas en los códigos sino que también se considera derecho por mandato de las disposiciones constitucionales a estas tradiciones a estas costumbres a estos sistemas normativos que tienen las comunidades indígenas como acabo de decir la constitución reconoce función jurisdiccional reconoce validez jurídica a las tradiciones pero siempre subrayo tienen estas tradiciones que respetar los derechos fundamentales y en realidad en esta frase o con esta frase se inician los problemas porque las controversias surgen cuando las tradiciones vulneran derechos individuales ya sea porque las las sanciones consisten por ejemplo en latigazos o en castigos físicos o cuando las tradiciones vulneran los derechos de las mujeres para que tengan una idea de lo que dicen las constituciones de américa latina aquí está transcrito el artículo 149 de la constitución peruana que señala que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas comunidades indígenas entiéndase pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho constitucionario siempre que no violen los derechos fundamentales de las personas yo diría que en general las constituciones de américa latina ordenan que el congreso apruebe una ley que regule la relación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria sin embargo en varios países eso no ha ocurrido porque en realidad no llegan a ponerse de acuerdo en el contenido de estas leyes como les decía hace un momento en Ecuador o en Colombia las decisiones judiciales pueden ser revisadas y llegan hasta el tribunal constitucional en Bolivia se ha dictado una ley de coordinación que se llama ley de deslinde jurisdiccional pero en países como Perú por ejemplo nunca se ha dictado esa ley a pesar de que la constitución es de 1993 y ya estamos en el 2017 y el Congreso no ha sido capaz de aprobar esa ley de coordinación como les adelanté el problema surge cuando por ejemplo las decisiones de las autoridades de las comunidades indígenas vulneran los derechos de los integrantes de esas comunidades entonces se origina un conflicto entre el derecho colectivo a administrar justicia y el derecho individual la Corte Constitucional de Colombia ha resuelto varios de esos conflictos como estos conflictos ocurren en América Latina ya hay un conjunto de estudios y investigaciones que tienen que ver con las normas y prácticas tradicionales que inciden en la vida de las mujeres y estos estudios han sido hechos yo diría que básicamente por antropólogas feministas Naciones Unidas también ha hecho un esfuerzo por recoger testimonios de las mujeres indígenas para que ellas cuenten digamos de las prácticas tradicionales qué prácticas son las que consideran que las afectan en mayor medida cuando uno habla muchas veces en América Latina sobre estos temas a veces se piensa que la información que uno tiene proviene de la propia cabeza de quien está hablando porque se desconoce que ya hay repito investigaciones sobre las normas y tradiciones que inciden en la vida de las mujeres o incluso algunos estudios de Naciones Unidas repito recogiendo testimonios de las mujeres sobre las normas tradicionales que más las afectan hay por ejemplo un estudio que ya tiene algunos años hecho en Oaxaca en México en el que les preguntan a las niñas entre 12 y 14 años qué opinan de los matrimonios forzados a los que son sometidas en México o sea cuando hablamos de prácticas tradicionales que vulneran derechos humanos también tenemos que hablar de matrimonios forzados porque no solamente ocurren digamos en ciertos sectores del Islam sino también ocurren en nuestras comunidades indígenas y esas niñas de 12 y 14 años sostienen que están en desacuerdo porque las tasan como hombres de 50 años muy mayores y muchas oportunidades son objeto de violencia familiar ya no solamente por el marido o sea violencia familiar en el sentido literal sino también por la propia por la propia familia porque además como muchas veces el novio da una cantidad de dinero o de bienes a la familia de la niña se cree que ha comprado a la esposa lo que de alguna manera explica no justifica nunca pero explica las dimensiones de la violencia que se ejercen contra estas niñas que sienten la familia del marido que son de su propiedad entonces los estudios también revelan que como estas comunidades forman parte de países latinoamericanos en los que se ha hecho un enorme esfuerzo por promover la idea de los derechos humanos uno de estos estudios que se ha realizado este se ha realizado en el Perú indica que las que dentro de las comunidades indígenas son las mujeres y los jóvenes quienes están mucho más abiertos a la recepción de la idea de derechos humanos ¿por qué razón? porque son instrumentos que permiten cambiar la situación en la que viven en la que viven en cambio como estas comunidades patriarcales las autoridades suelen ser los hombres tienen los hombres menos disposición al cambio yo he tenido digamos el privilegio de ser servidora público o sea de servir a mi país en algunas ocasiones en alguna de ellas tuve que viajar a una comunidad he viajado siempre mucho pero la última vez que recuerdo una comunidad en los Andes peruanos muy alta en una localidad que es una de las más pobres del Perú y recuerdo que llegué a la comunidad y salieron a recibirme o sea yo como funcionaria pública salieron a recibirme las autoridades todos hombres y estaban preocupados porque querían una carretera querían tener mayores facilidades para firmar un contrato con una empresa transnacional de chips patatas fritas ¿cómo se dice? ¿chips? ¿patatas? ¿patatas? este papas fritas dice mi país este los chips que para que la transnacional compre la patata peruana tenemos centenares de variedades para que las patatas que se venden al mundo pudieran ser hechas estos chips de la patata peruana y recuerdo que en algún momento estaban siempre los hombres y estaban atrás las mujeres y entonces yo les pregunté a la dos claramente las autoridades y entonces yo les pregunté ¿en qué momento van a hablar las mujeres? y me dijeron en primer lugar no hablan castellano solo quechua en cambio los hombres son bilingües perfectos y después me dijeron pero además cuando hablan los hombres no hablan las mujeres entonces este es un ejemplo de una práctica tradicional que no está protegida constitucionalmente porque vulnera el derecho que tenemos en el Perú todas las mujeres independientemente de nuestro origen étnico a la igualdad pero eso también para mí es muy claro que sean las mujeres y los jóvenes quienes estén más abiertas a la reflexión de la idea de derechos humanos otro problema interesante en relación a las prácticas tradicionales en América Latina o al derecho indígena es que en realidad ya es muy difícil identificar qué práctica es digamos precolombina o qué práctica es tan antigua es casi imposible porque además la tradición es oral y entonces ni siquiera hay registros escritos y más bien en algunas en algunas ocasiones en estos estudios uno en concreto publicado por Naciones Unidas las mujeres indígenas sostienen que ya hay una mezcla entre la práctica tradicional y por ejemplo prácticas de origen religioso y cuando digo origen religioso estoy pensando también en la iglesia evangélica que ha llevado a cabo en América Latina un proceso de evangelización muy grande que ha llegado a las propias comunidades indígenas la Corte Constitucional de Colombia ha resuelto un caso muy famoso sobre unos evangélicos que ingresaron a una comunidad indígena y entonces en nombre de las prácticas tradicionales por ejemplo se puede sancionar el adulterio pero ya esa no es una práctica tradicional sino que está tan mezclado que también es muy útil identificar por lo menos qué práctica nunca fue nunca fue tradicional y más bien es el producto de la mezcla entre las normas religiosas y las normas y las normas tradicionales por eso también creo que hay que combatir una visión esencialista de las comunidades indígenas las comunidades indígenas están hechas por seres humanos y por eso habrá tendrán cualidades y tendrán defectos ya hace varios años como la memoria no me falla no recuerdo si fue en el 2007 o en el 2009 se fue ahora que fue en el 2009 yo me invitaron a Colombia a dar unas clases y cuando llegué a Colombia la noticia del día es que en Colombia una comunidad indígena practicaba la mutilación genital femenina para mí como peruana el Perú vecino de Colombia para mí fue una sorpresa enorme porque pensé que esa práctica otra vez estaba digamos vinculada a ciertos sectores del Islam pero que no pasaría en América Latina y en una comunidad en Colombia se practicaba en el 2009 la mutilación genital femenina por eso es que hay que insistir en que las prácticas tradicionales sean respetuosas de los derechos de las personas y en especial de los derechos de las mujeres cuando creo que cuando en mi opinión una práctica tradicional merece protección constitucional creo que en primer lugar la práctica tiene que ser repetida en el tiempo ¿por qué repetida en el tiempo? para evitar la arbitrariedad como se trata de prácticas orales y como yo les digo como son orales está tan mezclada con las ahora en algunos casos con las normas religiosas entonces por lo menos habría que tener claridad sobre digamos la antigüedad de la práctica ¿cómo se hace esto en América Latina? a través de un peritaje antropológico entonces un perito antropólogo se encarga de establecer si estamos o no ante una práctica tradicional el peritaje antropológico también ha sido usado en varias ocasiones por la jurisprudencia o la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia un segundo requisito que me parece fundamental es que la práctica tradicional sea percibida como obligatoria por hombres y por mujeres de la comunidad no solamente por los hombres autoridades de la comunidad sino que esa práctica tiene que ser percibida como obligatoria repito también por las mujeres y quizá el tema más polémico y jurídicamente a su vez más interesante es que hay que demostrar que hay que argumentar que la práctica tradicional es compatible es coherente con los principios constitucionales porque no todos los casos son igualmente claros los estudios que se han hecho en América Latina en varios países de América Latina aquí estoy pensando desde México por lo menos hasta Bolivia y Perú no no porque Argentina y Chile no tengan población indígena sino porque estos estudios han incorporado digamos parte de América Latina con una población mayoritariamente indígena entonces va desde México hasta Perú y Bolivia y lo interesante de estas investigaciones son las coincidencias que hay entre las prácticas tradicionales que afectan a la vida de las mujeres en México en Bolivia en el Perú en el Ecuador en Colombia es impresionante si no fuera porque son diferentes estudios uno hasta llegaría a dudar de la idoneidad de las investigaciones yo yo he escogido algunos ejemplos que demuestran la necesidad de reivindicar los derechos de las mujeres indígenas una práctica tradicional que atraviesa toda América Latina es que las mujeres no son autoridades en su inmensa mayoría las autoridades de las comunidades indígenas son los hombres y si uno asocia otro tipo de cuestiones a la idea del ejercicio de poder entiende por qué los hombres son bilingües y las mujeres no lo son los hombres hay más preocupación porque vayan a la escuela y las mujeres yo diría que no hay ninguna preocupación una práctica también tradicional en el mundo andino es que las mujeres no heredan la propiedad de la tierra no pueden heredar la propiedad si el padre muere la propiedad al hijo las mujeres no son propietarias de la tierra y creo que es una una tradición que tendría que cambiar porque está ligada también a que tengan mucho menos recursos y a que dependan del marido el caso que le puse de Oaxaca en México hay matrimonios arreglados hay matrimonios entre niñas y hombres que les llevan 35 años y esto también es una práctica indígena en los casos de violación sexual se sigue conciliando y un elemento importante de la conciliación es que se obliga a casar a la víctima de violación sexual con el violador este tipo de prácticas en América Latina durante muchos años estuvo incluida en el código penal y fue durante muchos años exención de pena o había una exención de pena o se producía exención de pena cuando el violador se casaba con la víctima desaparecieron de los códigos penales de América Latina y permanecen en las prácticas tradicionales y finalmente también una práctica que es común en la población indígena es que hay un deber de obediencia de las mujeres a los requerimientos sexuales del marido nuevamente durante mucho tiempo en varios códigos de América Latina estaba despenalizada la violación que se producía dentro del matrimonio ahora es un delito en las comunidades indígenas sigue habiendo tolerancia frente a la violencia sexual que ejerce el marido respecto de su esposa creo creo que estos ejemplos que son digamos los más saltantes los más comunes creo que es una son digamos una excelente invitación a insistir en que la jurisdicción indígena tiene que tener límites que esos límites son los que establece la constitución el convenio 169 de la OIT y la declaración de Naciones Unidas para los pueblos indígenas que son el respeto a los derechos de las personas sin olvidarnos jamás que ese respeto incluye también los derechos de las mujeres indígenas con esto creo que he acabado mi intervención y este es un ejemplo que he dejado la foto ahí esta es una señora en Cajamarca en el Perú que hace en el 2014 fue fue acusada de bruja por las autoridades de la comunidad hay un video porque es una historia que está recogida además en videos porque las comunidades no es que estén no tengan ningún contacto con el mundo más urbano las comunidades pueden tener iPad las comunidades en televisión de todas maneras entonces filman el proceso a esta mujer y en una parte del proceso le piden una cantidad de dinero para liberarla de los cargos de bruja porque la acusan de bruja y ella dice yo no tengo dinero para pagar entonces sigue el proceso y en algún momento la matan a pedradas entonces esta es la imagen que apareció en los medios de comunicación de Perú de una mujer acusada de bruja que no puede corromper a las autoridades de la comunidad indígena y que finalmente es asesinada y este caso está siendo investigado por la justicia ordinaria la pregunta es la misma o que hemos dicho más que la pregunta la afirmación la justicia indígena tiene que tener límites en cualquiera de nuestros países mis derechos están limitados por los derechos de nosotros no hay derechos absolutos y esto también se aplica a los derechos colectivos de las comunidades indígenas y ahora sí muchas gracias